La mañana de este miércoles las autoridades de la Alcaldía de Managua realizaron un recorrido de supervisión por las obras de mejoramiento vial que se ejecutan en el barrio Lindavista del Distrito 2 de la capital. Aquí en Lindavista, en el Distrito 2, estamos invirtiendo ahorita en estos días un millón cincuenta mil córdobas. Estamos hablando que estamos recarpeteando, ustedes pueden ver estas tres calles que son de las calles en las que tenemos más tráfico en toda esta zona. Recuerden que este es un área muy comercial, este es un área que comunica con La Brisa, que comunica con Monseñor Lescano, que comunica con Acaualinka, que comunica con la urbanización nueva que estamos construyendo aquí en nuestra ciudad capital. Estamos haciendo esta inversión de un millón cincuenta mil córdobas, estamos recarpeteando tres calles, estamos haciendo un trabajo fuerte, estamos hablando de mil cincuenta metros cuadrados de recarpeteo. Ya hoy estamos llegando al catorce punto setenta y dos por ciento de avance, ya tenemos ciento cincuenta calles atendidas en Managua, de manera que el progreso sigue, el trabajo sigue, y el comandante Daniel y la compañera Rosario continúan orientando a la municipalidad capitalina, y en este caso a seguir atendiendo las calles de Managua para que tengamos una mejor circulación. Estas nuevas calles vendrán a mejorar el acceso para el transporte público, la recolección de basura domiciliar, también fortalecerá los servicios de emergencia y patrullaje. David Hernández, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.